Hay que ver para el mazo con mi viejo y se viene el señor Lorenzo Méndez con nosotros. Y se llamó la hora. ¿Dónde anda la raza que viene o vea el señor Lorenzo Méndez? El grito de las mujeres solteras. ¿Cómo andamos, Silva, California? Ese grito mexicano, mi raza. ¿Cómo andan las bandas de aquí, compadre? Y ya miré de dónde andaba. Se me concedió volver. A mí se me afiguraba. Que no te volvería a ver. Parece esa mapolita cortada al amanecer. ¿Vaya, Juan? Sí, porque vengo de lejos. Me niegas la luz del día. ¡Soluz! Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que a la mía. Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía. Ese le mando a viajar, compadre. ¡Ese le mando a viajar, compadre! ¡Ese le mando a viajar, compadre! ¡Uh! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Ese lite reluciente, de la nube colorada! Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Y ahí llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Y ahí llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada